We, 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 otto, 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 oto, otro, otto, otro, uno, colegas Pablo nosotros mismos se hajumar, su pequeño, es avioneta No, no, pero no fue nadie, después es un avioneta, uh, uh Venga, 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 venga ¡Mariconazo! Venga, venga Venga, venga, venga Otro en medio Otro en medio Vamos por dos pies pa' aquí un directo Si se sabe va a estar aquí Venga, venga, su peso Vamos por dos, vamos por dos Pogamos los que botan las cendibas, si Vamos, sí, vamos ya su semilla ya no sabe que yo a maldita avioneta es su semilla diablo, uno solo nada mas eres de granao que estai pobres santis lo llevan para alla el esta vivo el esta vivo venga venga pia la yuca hey coño venga pia la yuca saquenlo asi hey quiero que no te echa pia yuca santis putado tu vas a pagar los vallos por favor yo veo que esta vallos yo creo que esta vallos hay un voluntario para la que ¡Gracias!